Cuando ya me quiero responder Cuando hables quiero escuchar Cuando escuches te quiero adorar Mi riqueza eres tú En tus brazos quiero descansar Tus palabras quiero yo beber Mi cuerpo tu habitación Será mi porción esta en ti Jesús, quiero ver Tu gloria sobre mí caer Jesús, te deseo Jesús En tus brazos quiero descansar Tus palabras quiero yo beber Mi cuerpo tu habitación Será mi porción esta en ti Jesús, quiero ver Tu gloria sobre mí caer Jesús, te deseo Jesús, Jesús Jesús, te deseo Jesús 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 Señor Jesús 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 Gracias por ver el video. 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 Jesús, Jesús. Disse...